El encuentro del pasado domingo enfrentó en tierras sevillanas a los dos equipos revelación del grupo 10 de la tercera división, el club deportivo cabecense y el club deportivo San Roque, ya que llegaban como sextos y séptimos clasificados con tan sólo un punto de diferencia entre ellos. El equipo sanroqueño, tal y como anunció la rueda de prensa a su entrenador Diego Pérez Gigi, presentó una serie de cambios en el once titular que venía jugando los últimos partidos, siendo novedades en los once inicial José Luis Reyes, Pablo Niebla y Cano. Comenzó el encuentro y desde el primer momento el equipo sevillano se lanzó a por la victoria, siendo el dominador absoluto de los 45 minutos. Los rojillos en este primer tiempo tan sólo pudieron aguantar las acometidas del cabecense, que tuvo varias ocasiones de adelantarse en el marcador y que por suerte para el sanro se llegó al descanso con empate a cero. Nada más comenzar el segundo tiempo llegó la clave del encuentro. Corría el minuto tres de esa segunda mitad y un fallo defensivo de los rojillos hizo que Terry marcase el primero y único tanto del encuentro. A partir de ese momento el cabecense comenzó a jugar al contragalope y estuvo más cerca de marcar el segundo que de lograr el sanro que el empate. A raíz del gol Gigi comenzó a mover el banquillo e hizo saltar al terreno de juego a Pene por Daniz Hoyos y a Samuel por Cristian y a Carlos Trujillo en sustitución de Francisco Carlos. Estos cambios le dieron otro aire al sanro que unido al hecho de que el equipo sevillano se había cerrado para buscar el contragolpe hizo que se produjese los mejores minutos del club deportivo San Roque que incluso estuvo a punto de lograr el empate. Finalizó el encuentro con el resultado de un a cero para los locales y el equipo sanroqueño se encontró con otra derrota a domicilio que le aleja de los puestos cercanos a la liguilla. Por último destacar al sanroqueño Pablo Niebla que en su segundo partido como titular realizó un buen encuentro. Junto con Johnny fueron los mejores del equipo rojillo. Creo que un partido muy igualado aunque es verdad es cierto que el control del juego lo ha llevado el equipo local pero bueno tampoco han creado todas las o han generado todas las ocasiones gol que suelen generar en su campo y creo que bueno tampoco nosotros hemos tenido creo que la clave es que cuando hemos defendido creo que correctamente pero después cuando hemos tenido el balón nos ha faltado hacer nuestro juego y es lo que creo que nos ha faltado el juego nuestro ofensivo que hubiéramos creo que hubiéramos puesto más en más apuro en un momento dado al equipo rival pero bueno creo que la igualdad que existe en la tabla creo que se ha quedado un poco reflejada y la única diferencia es que yo jugábamos en casa y la motivación era mucho más que la nuestra.